Hey, qué pedo amigues, yo soy SailorFag Y bueno, este video es video de luto nacional a SailorFag No, no me he muerto, pero las pocas esperanzas que tenía de seguir viviendo y de ser feliz en algún momento, esas sí murieron Porque My Chemical Romance anunció que iban a estar de vuelta después de casi 10 años, fueron como 7 años, 6 Y yo ya me había emocionado porque iba a ir a Los Ángeles y porque pues yo iba a estar en Los Ángeles, bueno voy a andar en Los Ángeles ese día que se van a presentar Y pues nada, no conseguí boleto, se hizo sold out en menos de 5 minutos y pues ya, a raíz de eso decidí grabar este video Porque, o si iba a decir de que tal vez de que se pregunta por qué traigo moñitos o no sé, pero pues siento que ya cualquier mamada que me ponga en la cabeza o donde sea, güey, ya ni siquiera les va a extrañar Los moñitos son de que por la temática emo y así Y qué vamos a hacer en este video, pues nada, solo me voy a estar maquillando y voy a estar hablando pues de cosas emo y así Porque pues si My Chemical Romance está de vuelta, mi etapa emo también está de vuelta Ok, pues algo que obviamente se imaginaban de mí, que de seguro ya lo he mencionado Y que es algo que también me imagino de la mayoría de la gente que me sigue Es que pues sí, yo tuve mi etapa emo O sea, estoy seguro que la gente que le gusta Sailor Fag también pasó por su etapa emo O sea, obviamente si eres incomprendido te gusta Sailor Fag Así que siento que sí voy a vivir mi fantasía en este video porque siento que es algo que nunca pude hacer Porque pues aparte de que mis papás de que no me dejaban y así, pues tampoco ni siquiera podía tener el cabello largo por la escuela, güey Y aparte siempre tuve sobrepeso Entonces pues no era como que un muy buen look para un emo, el look que yo me cargaba antes Así que pues la verdad sí va a ser como una fantasía poder estar viviendo esto por primera vez en mi vida Y la verdad antes de empezar a grabar y así, estaba, sufre y sufre, bueno, todavía estoy sufriendo Pero o sea, estaba pensando en que igual y eso me va a servir para este video Porque o sea, no sé si sabían, pero la palabra emo proviene de la palabra emoción Y pues o sea, si tengo todas las emociones a flor de piel en este momento Siento que me va a ayudar para crear un mejor look Y para poder contar pues cosas que les lleguen más en el corazón A ustedes sí los dejaban ser emos, güey, porque a mí pues o sea, les digo no No me dejaban, pero pues o sea, creo que también yo mismo no me dejaba porque sentía que me iba a ver muy tonto Y cero iba a quedar de que, o sea, con la temática emo o pues no sé O sea, solo sentía que no me iba a ver tan cool Y pues ahorita, güey, voy a ser el emo más cool que van a ver en sus perras vidas Güey, o sea, la verdad estuvo, o sea, en la mayoría de este video, güey, me voy a estar quejando Así que pues nomás les aviso como en todos mis videos Güey, estuvo horrible intentar comprar esos malditos boletos para My Chemical Romance O sea, desde que me desperté, me desperté cagado porque dije que, ay, güey, no me habré despertado muy tarde No habré perdido la alarma para comprar los boletos Y pues no, no la había perdido Me desperté, todavía faltaba como dos horas para que se le dieran a la venta los boletos Y pues desde que me desperté, estuve como tonto aquí en la sala, en el sillón Con la computadora enfrente esperando que salieran esos boletos Porque dije yo, obviamente voy a conseguir un boleto para ir a ver a My Chemical Romance Güey, o sea, fue horrible porque ya estaban a la venta O sea, literal, llegué a hacer el check-out, amigas O sea, llegué a pagar, o sea, ahí de que ya puse de que aceptar Puse todos los datos en mi tarjeta Y en cuanto se estaba pagando, explotó la página, güey, no sé qué vergas le pasó Total, güey, terminé en la fila otra vez No lo logré, está bien, creo que no siempre se puede lograr lo que quieres O sea, ayer estaba pensando que fue un día muy bueno O sea, me la pasé muy bien en todo el día, me la pasé súper top, me la pasé súper incre Y pues creo que por eso ya me tocaba sufrir el día de hoy, o sea Cuando iba a empezar a grabar este video Yo, según yo, dejé de que la cámara cargando desde ayer Agarró la cámara y estaba sentadito aquí hace como dos horas Y de que, ay, no tiene batería O sea, ni siquiera la dejé cargando, güey Fui Fui hace rato pues a comprarme esos moñitos Pues para verme de qué más emo y así Y güey, no encontré ninguna tienda Y me acordé que vendía en el metro y tuve que comprar el boleto Entonces pues pasar el metro ni siquiera viajé Pero entré de que para poder comprarme esos moñitos Y la neta ni siquiera me gustó, o sea Yo me esperaba como que encontré algo más emoxo, no sé Pero pues güey, ni siquiera lo logré Ahí luego estaba viendo de que ahorita de que mis recuerdos O sea, no recuerdos, pero estaba viendo como que Fotos viejas Y encontré de que algunas joyitas, güey, de mi etapa emo O sea, cuando yo me creía emo Por aquí, miren, vamos a empezar de que un slideshow Con fotos que Sailor Fack tenía en su metro vlog En su etapa emo Vamos a verlo Bueno, espero lo hayan disfrutado Estoy muy emocionado, güey, por terminar de que el look y así Y poder tomarme una foto, güey, con la cámara De que trasera el celular, pero poner el flash Y yo estaba de que súper cerca de la cámara, güey Y salí como de que así Por eso no tengo idea de el look que me voy a hacer Solo me voy a embarrar negro, güey Pero la verdad siento que es algo muy emo Que el maquillaje no te quede perfecto O sea, me puse a buscar en Google de que maquillaje Emo Y así Y pues la verdad de que Todos están diferentes, güey, o sea, en realidad Cualquier maquillaje que te hagas es emo Si te haces el peinado, emo también O sea, no crean que me voy a quedar con este peinado O sea, hasta creer Obviamente haber más producción de otros de esto Jamás Ah, y también me voy a pintar las uñas Compré de que este marcador Porque siento que este marcador es muy iconic Porque estaba pensando de que, güey O sea, yo me pintaba las uñas con marcador Pero pensé en ese marcador grueso Que es blanco, con negro Que tiene las rayas negras y blanco Porque, güey, hasta eso está de que súper emo Entonces este marcador está de súper icónico Así que al rato me voy a pintar las uñas, o sea Y, güey, la verdad Pensé que iba a estar haciendo este video De que súper feliz y súper emocionado Porque iba a estar de que, güey Compré vueltas para ver a My Chemical Romance No lo puedo creer Y pues no, la verdad estoy aguitado O sea, me gusta mucho My Chemical Romance Porque como que en mi pubertad y así Este Ellos fueron los primeros que Me motivaron a maquillarme My Chemical Romance stands ¿Cómo les decían? Que mi calitas Sabe, güey Me estoy intentando hacer la ceja un poco más delgada Y más negra Porque pues, ajá Y en vez de hacerme pelitos falsos Solo me iba a marcar esto más Quiero que se vea mi sufrío en esta ceja Y, o sea, yo me sentía de que súper, súper emo Porque escuchaba My Chemical Romance Y, o sea, mis dos bandas favoritas, güey De que las enemigas De que My Chemical Romance y Panda O sea, que, o sea, ¿ustedes qué opinan del chisme ese De que Panda nomás de que traducía De que las letras de My Chemical Romance O sea, eso en las etapas de los emos y así, güey Uff, fue el chisme del siglo, güey O sea, neta Jamás Nadie lo superó Y es que lo peor es que es súper verdad O sea, te pones a ver de que Las letras de las canciones de De Panda, güey Son una traducción así de que casi, casi De Google Translate De las canciones de My Chemical Romance O sea, yo la verdad que quedé muy en shock Tenía un metrofloc dedicado de que a Pepe Madero Uff, daddy O sea, siempre me gustó un chingo Pepe Madero O sea, él fue como que el primer rockerillo, güey Que me gustó Bueno, no era rockerillo, era emo O sea, mamá Pero creo que a partir de Pepe Madero Fue cuando empezaron a gustar más los alternativos Ay, porque yo no sé si me gustaba antes que Pepe Madero Pero, güey, o sea Por culpa de Pepe Madero Ahora todos los hombres que me gustan, güey Tienen cara de que solo me van a dar De que problemas psicológicos Tienen cara de que les voy a tener que estar Puestrando dinero a cada rato Y de que no tienen ningún O sea, no tienen de que nada en orden en su vida Y pues A ese tipo de hombre estoy atraído ahora Gracias a Pepe Madero Gracias a Pepe Madero, te amo Y ahorita, la verdad, no sé si Pepe Madero está cancelado ahorita O sea A veces no sé si puedo estar externando mi amor a Pepe Madero o no Porque no sé si está cancelado O sea, el güey es de Monterrey Así que seguro soy hecho un put*** La verdad, gracias por ver mis videos, güey Porque siempre digo pura p*** O sea, no tengo idea de que van De que estoy haciendo, güey Así que no me pregunten Y tampoco me usen de tutorial, por favor Porque ¿Qué tipo de amor eran ustedes? Porque, o sea, estaban los emos Que eran de que súper depresivos O sea, todos éramos depresivos, pues Pero los clientes súper se ponían de que investigar, güey De todo Y era de que No, sí, es que la tristeza significa esto Y si estoy poniendo un corazón negro Es porque mi corazón ya no tiene esperanzas Tengo el corazón De un fumador de tabaco de 60 años A mis 13 años Y todo es de puro dolor O sea, había los emos que en realidad Pues solo eran como de que Se ven bien cool estos matos Y se venían todas las canciones y así Pero no sé No se azotaban tanto por la vida, ¿sabes? Yo la verdad era de que Temo que nomás me gustaba el aesthetic Tal vez Eso significa que yo era poser Tal vez era súper poser, güey Pero la neta Me vale O sea, esto ya lo conté en un video, güey Creo Pero, o sea También tengo un recuerdo muy vivido De una vez que era mi cumpleaños O sea, yo estaba en primaria, güey Y de que yo hice las invitaciones Para mi fiesta de cumpleaños En el McDonald's Y mi mamá de que Ay, pues eso es lo que quieras Y yo, ok Y ya, güey, las invitaciones Ahí me ven en Worldway Y le puse de que Una ilustración, güey De un vato emo Que tenía de que una pistola aquí Y del otro lado, güey Salían maripositas Y mi mamá Obviamente las vio O sea, yo ya las he vivido Yo de imprimir al ciber, güey Yo de que Te invito a mi cumpleaños, güey Y ya, de que El emo así Y mi mamá de que ¿Qué tienes la cabeza? ¿Mierda o qué? O sea Claro que no vas a andar dando esto Y yo de que Mamá Te odio, mamá Te odio Toda esa ira Puberta, adolescente Bien pendejo Hace tus papás Por cualquier cosa Que no te dejaban hacer Y yo hasta de que Ay, mamá Es la peor Y ya No me acuerdo Si fui alguna vez A algún concierto De que alguna banda Que se pudiera considerar emo ¿Niky Klan era emo? Ah, pues o sea Fui un concierto de Niky Klan Sí, güey O sea Ni siquiera era solo Concierto de Niky Klan Era como que Concierto de varias cosas Y estaba en Niky Klan Los Cumbia Kings Y sabe qué más, güey Yo andaba con Niky Klan De que así Y luego con Peewee Me cayó sudor de Peewee O sea, eso jamás Lo había olvidado Yo estaba enamorado De Peewee también Ok, amigas No se preocupen Si el maqu... O sea, si sienten Que su maquillaje No se ve perfecto Y así Porque, güey Esto es un maquillaje emo Nuestra vida es Puro tormento Nuestra vida es Cero perfecta Entonces, ¿por qué Traeríamos un maquillaje Perfecto, güey? Eso Cero nos representaría, güey Entonces Nuestro maquillaje, güey Tiene que representar Todo el dolor Y saben cómo Voy a representar el dolor En este maquillaje Difuminándome bien feo, güey Así Difuminándome bien feo Porque yo no merezco Nada bueno en esta vida, güey Porque soy emo ¿Qué pedo con el capítulo De La Rosa de Guadalupe? Soy emo O sea Neta se me ama la Rosa O sea, la neta Me gusta mucho ver La Rosa de Guadalupe, güey O sea, lo tengo que admitir Soy de que Rosa de Guadalupe es tan Pero, o sea Me da mucha risa, güey Que neta Siempre exageran todo, güey Siempre hacen todo Bien intenso acá Y lo peor, güey Es que Hay gente en México Que Si se toma eso en serio, güey Es como que su único Referente acá De que de la cotidianeidad De los jóvenes No sé La Rosa de Guadalupe, güey Es de que su única Fuente de información acá Es de que se me hace el loco Coca-Cola Perdóname, me voy a decir Mientras me doy un momento Para disfrutar de esto Uff Hay amistades, perdón Me tomé una Pequeña pausa Porque no había tragado nada En todo el pinche día Y sí Mi primer comida del día Y tal vez la única Que coma hoy Fueron unos nuggets De McDonald's Y papas Uff Me encanta La salud I never shout Never shout never También me gustaba mucho Never shout never Cuenta como emo Never shout never Si es emo Si no Ay Never shout never Uff El video Donde están de que atacando Un emo Aquí en la ciudad de México Güey Ese video Debería de que Ser historia de México Güey O sea Los niños héroes ¿Qué güey? Dicen que ni siquiera Eran reales Güey O sea Creo que es más importante Para la historia de México El video ese De cuando atacan a un emo Antes todo era mucho más oscuro Güey Antes no cancelaban gente Güey Antes se agarraban a ver Casos güey O sea Para todo Se mataban a la verga Y en mi secundaria Güey Había nomás un emo Que Nadie sabe cómo güey Pero era el único dato Que tenía el cabello largo Nadie sabe cómo lo dejaban Güey Pero bueno Y güey De que un día Se lo putaron Así de que Como que Se corrió el rumor Ahí que en las 5 En Hermosillo Había un emo Y güey De que un día En la salida Se lo berguinaron Así de que En la entrada Los perfectos De que Ay que güey De que Creo que ni hicieron nada Siempre se veían re bien Y creo que por eso Les tenía mucha envidia En serio No estoy mintiendo Güey Cuando les digo Que estoy viviendo la fantasía Que nunca puedo vivir Cuando estaba morrito Güey Estoy muy feliz Hola amistades Volví La verdad Ni me acuerdo De que estoy hablando antes Pero Me fui de Iba a decir Me fui de puta Que al caso Fui a Hacer un delineado Coquetón Rápido Güey Que La neta ni se para que Me lo hice Porque casi no se nota Como tengo todo el pinche ojo negro Alguien que siento que también fue De que super Emo Icon Güey Pues fue Obvio Ari Lavin Ari Lavin Ari Lavin Me gustaba mucho Güey O sea Yo O sea Yo en estos tiempos Güey Cuando conocía Música nueva Era porque estaba viendo MTV Y ponían de que videos musicales ¿Se acuerdan? Que buenos tiempos Güey Cuando MTV era de música Que güey Ay Paramore también Güey Paramore Es super emo icon Güey La secundaria Pues o sea Como les digo Les dije en un video Que bailé la loba En un concurso de talentos En el primer concurso de talentos Cuando recién entré a esa escuela Güey Canté crush 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 De Paramore Pero o sea Estuvo bien tonto Porque o sea Pues punto número uno Un número uno Yo no sé cantar Y punto número dos Ni siquiera pasé solo Güey Pasé con otro güey Que también era super loser Güey Que también le hacían bullying No sé Y güey O sea Como si no nos hicieran Suficiente de bullying Nos fuimos allá Allí enfrente de toda la escuela Al concurso de talentos Yo cantando crush 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 Y este güey Estaba bailando break dance O sea Este vato estaba bailando Break dance Mientras yo cantaba Crush 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 Güey O sea Pero bueno Ay pues sí O sea De que Ari Laving O sea De que una amiga También era super fan Y pues güey Las dos Estábamos en primaria Güey Y nos sentíamos Super badass Porque nos gustaba De que Ari Laving Entonces cuando sacó El álbum este De Best Damn Thing Me acuerdo que mi amiga Me dijo de que Güey Ya sabes lo que significa El nombre del álbum De Ari Laving Y yo de que Güey No No sé qué significa El nombre del álbum De Ari Laving Y mi amiga De que Güey Significa La mejor pinche cosa Y yo de que Güey No mames La mejor pinche cosa Y yo de que Sí güey La mejor pinche cosa Y yo Güey Wow That's so punk Y me encantó Y me encantó Que todo este movimiento De las calaveritas Que tenían moñitos Y así güey Todo eso inició Por Ari Laving Ay no Si llega alguien Güey a decirme Que alguna banda japonesa O algo así Fue la que originó Eso Ay perdón Pero Y güey ¿Ustedes qué opinan De esa teoría conspirativa Que hay Que en realidad Está muerta Si la han escuchado Si no la han escuchado Se los recomiendo De que escuchara Y no más busquen De que teoría conspirativa De Ari Laving Güey Dicen Ay me veo Súper cool De que Dicen güey Que Ari Laving Está de que Muertísima O sea de que Se murió Es un chingo Y la Ari Laving Que vemos Ahorita en la actualidad Es de que Un pinche clon Bueno no es un clon Sino que es de que Otra morra Que se parecía A un chingo Güey Y pues nomás La reemplazaron Güey Ok ya Me voy a poner rubor O sea por favor Observen Esta paleta de rubores Está increíble Porque o sea Todos son de color Eres bien pasados De verdad Pero bueno Saben que otra cosa Era súper emo Invasor sim O sea invasor sim Era de que Íconos emo O sea ok Me voy a poner a hablar De íconos emo Güey Invasor sim Era emísimo O sea si no tenías De que nada De invasor sim Güey Es como de que Güey Invasor sim Güey Este La pinche calaca Esa de The Nightmare Before Christmas Güey ¿Cómo se llama? El Jack Skellington Güey El emo este Que salen todas las fotos Güey Que buscabas emo En Google Güey Y te salía ese emo Güey Que es un vato De que blanco Con los ojos azules Ese güey ¿Quién más? Amistades ya volví Miren güey Estoy muy orgulloso De este peinado Que logré O sea Estos son los muños Que les dije Que literal Compré de que En el metro A ver Es que David Dijo que me parezco Al Ay chingado güey O sea siempre parezco Cosas pendejas Me dijo que me parezco Al macaco güey O sea La neta me quedó Súper bien A ver Me voy a fijar Un poco Rompí unas medias Para hacer esto Así que que no se me olvide Presumirlas güey Sí güey Tengo que tener Mi guantecito emo Porque eso también Es muy Iconic de los emos Ahí está güey Este look Aún no está completo Porque necesitamos Pintarnos las uñas Y como éramos Incomprendidísimos Pues obviamente No teníamos Pinta uñas Y si nos aburriamos En clase Pues agarrábamos Uno de estos Marcadores Y ya Porque aparte Digo Estos marcadores Son súper Iconic Como odio a mis papás Porque toman Tan buenas decisiones Por mi Porque no puedo hacer Lo que yo quisiera hacer Los odio Soy tan incomprendido Soy tan único Ay a ver Me quiero ver De que ya Este es el look Terminado Siento que Sí queda Sí queda muy bien De que Estarme viendo así Siento que estoy Cumpliendo un sueño Que yo tenía Estoy de que Siempre merecí Verme así Y nunca lo pude hacer Y ahora es mi momento De brillar Wow O sea Ya casi se me olvida Que no alcanza El boleto Para ir a ver A My Chemical Romance Ya casi se me olvida Pero no se preocupen Yo voy a estar en Los Ángeles Esos días Cuando estoy concierto De My Chemical Romance No sé a quién Se la tenga que mamar Lo que tengo que hacer Voy a hacer lo que sea Por conseguir un malito Boleto de My Chemical Romance Yo voy a estar en Los Ángeles Así que Los tengo que ir a ver O sea Aunque esté afuera del venue Yo voy a andar Como pendejo Buscándolos Porque yo sé Que sí los puedo ver O sea No pierdo las esperanzas Me estoy viendo En todos los espejos Diferentes que tengo aquí Porque Estoy de que Desmirando mucho este look Me siento muy cool ¿Qué les pareció este look? Cuéntenme Ustedes fueron Emos en sus épocas O sea A mí me tocó Mi etapa emo Me tocó como que De primaria a secundaria O sea No sé si a ustedes Les había tocado Pero Según yo Todavía existen los emos Porque luego vas al chopo Aquí en Ciudad de México O luego vas al Tenguis cultural en Guadalajara O sea Como que ese tipo de espacios Y ahí te das cuenta Que todavía existen Todas esas subculturas Que ya Imaginabas Muertas Así O sea Hay de todo en este mundo Así que Pues Mi respeto para los emos Que han aguantado tanto Mi respeto es de que Ay oye Me acordé que los emos También siempre usaban De que pantalones Súper pegaditos O sea Ahorita estoy haciendo Súper trampa Me están viendo así Pero en realidad Ni siquiera se voy a alcanzar a ver Pero traigo que estos shorts Que ni al caso Y ando de que En tenis wey Este Ay wey O sea ya no tengo nada De que hablar Pero si quiero seguir hablando Para que me puedan seguir apreciando Con este look wey Wey una vez Unas de que vecinas wey Uy no Pinche Fabiola Y pinche Daniela Neta Las quería asesinar Porque Me mandaron O sea de que Me dijeron wey O sea que eran de que Que ¿Quién? Que Pepe de Panda wey Se había muerto O sea de que me dijeron Que chocó wey Y que estuvo De lo que siento Súper grave acá Y de que Así de que Pepe de Panda Rip Wey Yo estaba Llore Y llorísimo wey En mi casa Y mi mamá Que que tienes Y yo se murió Pepe de Panda O sea Pero fue como que Ni siquiera lo busqué wey Me dijeron Eso mis amigas Y yo de que Devastada O sea yo estaba Llore y llore wey O sea Después ya O sea cuando Volví a mis sentidos O sea de que Creo que fue al cyber wey Y ya está en la computadora De que Muerte Pepe de Panda Y no se había muerto Amigas No se había muerto Pues No olviden Suscribirse a mi canal Activar las Bueno no Hoy no lo voy a hacer De que con tanta incundia Hoy va a ser de que Más triste wey Porque ando emo Espera No olviden Suscribirse a mi canal Y activar esa Campanita de notificaciones Para que les llegue una Notificación Cada vez que Sailor Fag Suba un nuevo video A su canal Y ya Espero que tengan Un bonito Ay acuérdense de comprarme Mi merch Y ver el video Terrible la perdíamos Y ya Espero que tengan Un bonito día Una bonita vida Y recuerden que Sailor Fag O sea Yo Les ama A todos A rigato Uf Pff 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 Pff